para. Miren, vamos a colocar como título. Encabezado. Y pie de página. Vamos a aumentar el suma. Ya está. Y vamos a insertar un texto falso. Igual raro. Vamos a darle veinte coma diez, ¿Ah? Así. Igual raro veinte coma diez. ¿Listo? Entonces, encabezado y pie de página. Eh. Ram veinte coma diez. Enter. Ya está. Ya tengo mi texto falso. Voy a seleccionar todo. Y lo voy a justificar. Justificar acá, ¿Ah? Y listo. Bien. Ahora vamos a. Eh. Insertar el encabezado. El encabezado es una herramienta que podemos usarlo cuando queremos escribir un un membrete o un título general en todas nuestras páginas. A eso se le llama encabezado, ¿No? Por ejemplo, a nosotros nos dicen eh insertle un encabezado con el nombre de la empresa, ¿No? Así. Entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente, miren, nos vamos a insertar, encabezado, encabezado, y ahí el Word mismo nos brinda unos diseños, pestaña insertar, encabezado, y el Word aquí, miren, acá está, en el grupo encabezado y pie de página, encabezado, y el Word tiene aquí algunos diseños preestablecidos, ya, ¿Ah? Bueno, en esta oportunidad voy a escoger este con bandas, con bandas. Hacemos click ahí. Y ya está listo, solamente tú vas a hacer click ahí y escribir. Vamos a colocar, por ejemplo, Instituto Internacional Instituto Internacional de Sistemas Empresariales Están listos, ya está, ¿no? listo, jóvenes, señoritas así nada más es ahora, voy a cerrar, acá está hay un botoncito que dice cerrar encabezado hay varias herramientas que ya en la próxima clase vamos a ver pero por ahora lo así de fácil, que es la forma más sencilla de trabajar el encabezado y para salir de ahí haces clic en cerrar encabezado y pie de página o en todo caso haces doble clic sobre el texto acá, ¿verdad? cualquiera de los dos funciona para salir de ahí entonces salimos de ahí y ya está, si tú te das cuenta todas las páginas tienen ese encabezado todas las páginas tienen el encabezado listo, ahora vamos a insertar el pie vamos a insertar el pie para insertar el pie es exactamente igual normalmente en el pie de página se inserta la numeración de páginas ¿ya? normalmente en el pie insertamos la numeración de páginas de la siguiente manera insertar pie de página y acá buscamos un diseño y si has usado con bandas acá también existe el pie de página con bandas ahí está, mira el diseño entonces voy a escoger este ah, voy a hacer clic y automáticamente se inserta la numeración de páginas para salir del pie también simplemente haces pie en cerrar acá o doble clic sobre el párrafo y ya está si te das cuenta todo tu documento tiene encabezado encabezado y pie de páginas en el encabezado va un texto puede ir una imagen también y en el en la parte inferior va la numeración del pie, ¿no? de la página va la numeración ¿me? ¿se entendió? si no, para hacer otro ejemplito ¿lo entendimos? a ver señoritas ¿lo entendimos o no? sí, pero sí, ¿no? vamos a hacer otro ejemplo ¿ya? para reforzar este tema bueno esto lo voy a voy a crear uno nuevo ahí está y nuevamente vamos a colocar encabezado y pie de página y voy a insertar un texto falso igual RAM cincuenta coma diez como título encabezado y pie de página presionamos enter igual RAM cincuenta coma diez entro listo seleccionamos todo y lo justificamos ya tenemos un documento entonces nos piden miren nos piden que insertemos un encabezado ¿ya? en la cual vamos a colocar el nombre de la de la carrera de la carrera que estoy estudiando ¿no? entonces me voy a insertar encabezado insertar encabezado y acá voy a escoger en esta oportunidad voy a bajar voy a bajar y voy a escoger este de acá integral por ejemplo es otro diseño ¿no? hago clic ahí sale acá hay un cuadrito para poder escribir vamos a colocar computación e informática computación e informática y ahí está jóvenes miren ese es el encabezado ¿cómo hago para salir de ahí? a ver ¿qué me dice? ¿cómo hago ya para salir de ahí? cerrar este encabezado y pie de página ajá cerrar encabezado y pie de página o en todo caso doble clic sobre doble clic ajá y listo ahora si yo quisiera modificar mi encabezado me escribí mal o quiero cambiar el texto ¿ah? se hace de la siguiente manera doble clic y entras al encabezado nuevamente ¿verdad? si queremos modificar podemos ingresar de esta manera doble clic sobre el texto sales del encabezado y el encabezado se ve en todas las páginas ahí está mira en todas las páginas se ve el encabezado ¿bien? bien entonces eso es encabezado ¿ya? ahora vamos por el pie de página en el pie de página me dicen que le coloque una numeración ¿ya? para que las páginas estén enumeradas al momento de imprimir o tenerlo aquí en Word enumerado o si lo guardo como PDF entonces miren para el pie de página que normalmente va a una numeración vamos a hacerlo de la siguiente manera igualito insertar pie de página insertar pie de página y aquí buscamos pues ¿no? bueno vamos a buscar el mismo integral creo que se llamaba ese vamos a ver por acá está integral mira en este caso este diseño tiene un texto y tiene la numeración de página entonces vamos a escribir hacer clic ahí y listo mira sale el nombre del autor del documento o puedes borrarlo también simplemente colocas así también miren algunos hacen esto colocan página a ver un ratito se saltó ahí está página ya está igual para salir de aquí haces doble clic por el documento o acá se escriben cerrar y ya está ¿no? si notamos voy a bajar mi zoom todas las páginas tienen un encabezado y un pie de paja un encabezado y un pie de paja ¿bien? vamos a hacer un tercer ejemplo vamos a hacer un tercer ejemplo y te voy a enseñar a cómo cambiar la numeración por ejemplo a veces me piden en vez de números naturales números romanos o de repente las letras del abecedario entonces eso es lo que voy a explicarles en este tercer ejemplo ¿verdad? voy a crear un documento nuevo ustedes también documento nuevo y con esto finalizamos por hoy día ¿verdad? mucha atención vamos a colocar nuevamente insertar encabezado y pie de paja un texto falso ram cincuenta coma diez enter ya está selecciono todo y lo justifico listo nuevamente entonces vamos a aplicarle el encabezado ¿para qué sirve el encabezado? para escribir ahí un texto que se va a visualizar en todo tu documento normalmente va a un membrete como el nombre de la empresa el nombre de la carrera profesional el nombre de la institución así ¿no? para eso utilizamos el encabezado no siempre se coloca el encabezado se coloca en ciertos documentos pero hay que saber ¿cómo se inserta un encabezado? insertar encabezado en esta oportunidad voy a utilizar este encabezado que se llama retrospectiva por ejemplo ¿verdad? insertar encabezado hacemos click ahí y listo acá se escribe el texto aquí ¿no? vamos a escribir un texto y por ejemplo vamos a suponer que es de nuestra carrera profesional vamos a poner que es ingeniería ingeniería de sistemas por ejemplo y acá en fecha escogemos la fecha de hoy acá sale un calendario y ya está es un encabezado donde puedes escribir un texto insertar una fecha esa fecha podemos borrarlo también que si no queremos que esté ahí lo borramos bien la pregunta es ¿este encabezado se va a ver en todas las páginas sí o no? este encabezado lo vamos a ver en todas las páginas sí o no sí se ve en todas las páginas ¿cómo salimos de ahí? acá está el botón de cerrar o podemos hacer doble clic en el texto ya está se va a ver en todas las páginas sin excepción aunque hay opciones que nos permiten cambiar eso ya en la próxima clase vamos a reposar ahora me piden un pie de página nos dicen que enumeremos las páginas entonces la mejor forma de enumerar páginas es usando el pie de página con numeración y se aplica de la siguiente manera insertar número pie de página acá hay número de página pero número de pie de página para que se vaya el pie y aquí por defecto ya están los números en este caso era habíamos el gerrado me parece este retrospectiva que viene con una línea viene con un texto y con un número entonces así insertamos pie de página retrospectiva hago clic y hasta acá abajo sale el nombre del usuario y sale la numeración si tú deseas que no salga este texto lo borras nada más y ya no va a salir ya está ahora si tú dices profesor me han pedido números romanos no quieren números naturales entonces tú agarras seleccionas el texto del número te vas aquí miren hay herramientas de encabezado y pie de página acá en su Word si es que tienen una versión anterior va a decir herramientas de encabezado y pie de página ya ahora acá dice encabezado y pie de página nada más y aquí dice número de página aquí al lado izquierdo miren número de página y acá dice formato de número de página formato de número de página si tú deseas que tenga números naturales normal ya lo dejas ahí ya no es necesario cambiar acá ya tienes número pero si te están pidiendo números romanos tienes que irte a herramientas de encabezado y pie de página número de página formato de número de página y acá vas a escoger en formato escoges los números romanos en mayúscula la que está acá ahí está y a sec y ya está Fabián la numeración ya es en romano miren uno dos tres cuatro ¿no? y así sucesivamente ¿bien? para salir de ahí cerrar o doble clic sobre el texto ¿bien? espero que lo hayan entendido ¿se entendió? ¿no se entendió? he hecho tres ejemplos he hecho para que ustedes puedan entender pero de todas maneras pregúntenme ¿se entendió? ¿no se entendió? o quisieran que expliquen nuevamente ¿no se entendió? a ver preguntas profesor una consulta ¿cuál era el número del pie de página? disculpe ¿cómo? a ver no te escuché bien el número del pie de página ¿cómo lo cambiamos? no ¿cuánto era? ¿cuánto era? disculpe ¿cómo cuánto era? ¿cuánto lo puso? no el número de páginas se pone automáticamente lo que yo he explicado ahorita es que lo podemos cambiar a otro a otro formato ah ya 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 ok entonces por ejemplo acá yo quisiera cambiar ahorita está en romanos quisiera cambiar los números naturales nuevamente tengo que hacer doble clic sobre el pie lo selecciono el número me voy acá número de página que está en herramientas de encabezado y pie acá al lado izquierdo número de página formato de número de página y acá escogemos el formato voy a escoger nuevamente estos dos números aceptamos esto se deja como está y ya está listo ya ya nuevamente uno dos tres cuatro números naturales bien simplemente es para cambiar el orden de la numeración lo hace el mismo Word nosotros no podemos poner a uno dos al otro el cuatro al otro no tú puedes entrar a cualquiera de los pies y el mismo Word ordena la numeración de página bien señoritas este hacerles recordar que pueden solicitar su certificado de curso aprobado ¿no? ustedes por ejemplo ya aprobaron Windows pueden solicitar su su diploma del curso de Windows por haber llevado ¿no? sale con horas todo eso sirve para nuestro currículo cualquier cosita ya me pueden pasar la voz ¿ya? se manda virtualmente si necesitan esos certificados me avisan como ustedes ya llevan un Windows pueden solicitar de Windows ya cuando terminen Word pueden solicitar de Word y así sucesivamente ¿ah? me avisan a mi número se los puedo enviar virtualmente sellado y firmado por la dirección y el coordinador que soy yo el coordinador soy yo coordinador académico también enseño entonces cualquier cosita me pueden avisar ¿bien? a ver ¿listo? ¿quedó claro? ¿quedó claro? ya está ¿no? bueno nos estamos viendo la próxima clase ya les estoy subiendo los videos para que puedan repasar ¿ah? mándenme sus prácticas por favor para poderlos calificar de lo contrario va a quedar vacío y no van a tener las notas buenas tardes con todos nos estamos viendo